La única manera de que nuestro país prospere y que tengamos una Colombia digna para esos hijos, que algunos ya tenemos, algunos tendrán, es el amor, el respeto y eso implica entender que hay diferencias. Yo tengo una trans interna y externa, ella se exterioriza bastante, entonces para mí es como la oportunidad de poder llevar esa feminidad mía al extremo total, 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 que en la vida real, pues dirían, no, pues que ella se jura Amparo Grisales. Pablo Maes es la dueña y señora de esta casa, ella es una mujer mayor, ella ya no tiene 30 años ni 20, no podemos saber cuántos tiene, porque las trans no tienen verdad, no tienen, no. Es fuerte, es una mujer llena de vida, es capaz de hacer lo que ella desee, de su gran dolor en la vida es que no tiene al amor. He notado a través de hacer esta obra lo difícil que es que la gente acepte que es una realidad en el cual no hay tolerancia en muchos sentidos. Y lo he notado a través de, pues, de lo difícil que ha sido convocar público en momentos, de los comentarios. Nosotros los artistas somos, o más que todos los actores, somos personas que tenemos una única misión y es hablar de los universos que existen, ¿sí? Entonces a mí me dan más ganas todavía ponerme la camiseta. Cuando yo siento que la gente le aterra, lo asusta, lo ta ta ta, entonces ahí es donde yo digo, ok, pues con más ganas hago la obra. Y en los artistas también hay un montón de homosexuales, es parte también de la sensibilidad. Nunca lo he visto mal, ni terrible, ni me ha producido miedo, ni, no. Mi mamá siempre nos inculcó mucho como el respeto hacia las diferencias y el respeto hacia todo. Entonces nada, amo esta obra, amo esta obra, amo poder tener este discurso con el cual le podemos decir a la gente que venga y conozca un universo distinto al suyo, enamórese de él, respételo y entienda que existe y que tal vez ninguno de nosotros está exento, que alguien cercano decida tomar un camino así. Entonces, nada, amor, respeto, tolerancia, paz, que Colombia tenga amor y que tenga unidad, es eso.